¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué viniste tú? Yo vine para cantar Y para hacer arte Y para estar alrededor de la música Y para estar ahí impulsando proyectos Y que la gente sea feliz y se conecte Y en el Ecuador como país Siento que falta mucho por hacer Hay mucha demanda Entonces es como coger el machete Y abrir camino Supongo yo que a ti no te sobreprotegieron Un montón ¿En serio? ¿Y cómo hiciste para liberarte esto? Porque supuestamente... Le llevé a mi mami a todos Verás mami A doña Acacia Verás mamita Esto es así Voy a cantar en manta Pero tú vienes conmigo Y... Esa relación de haber estado con sus amigos De haber visto cómo se tomaban sus cervezas Y de los chistes Y de cachar que estaban hablando Y después ya cachar Y después ya ponerme el pañuelo Y eso me ayudó como que Siempre a estar un poquito más allá de la edad ¿Te haré el reto o no te haré el reto? ¡Dale, dale! A ver, a ver, a ver Ya sabe, ya sabe Ya se han visto el capítulo ¡Claro! Ya me vi ¡Ah! Tienes que adivinar Ya, ya Novia de barista ¡Ey! Ya te dije Esto tiene que ver con el café Sigue siendo Se están buscando mi palada de Raúl A ver Abra la boca Abra la boca Abra los ojos Es cardomomo ¡Claro! ¿Es eso? Eso es un ingrediente más Pero así me hiciste Entonces ya olí el gin O sea, se parece al gin, ¿no? Es que es súper fuerte el cardomomo Ajá Ya dije ¡Mmm! Esto es ¿Te gustó? ¡Mmm! Qué rico, ven La gente que a lo mejor no le conoce a Alexandra Cabanilla Ella fue la voz principal de un espectáculo del Circo del Sol en el Japón Obo Estuvo un año Y eso no es casual Hizo una serie de audiciones y pruebas y constante Y es interesante ver que una chica está en el escenario y es la figura principal de todo un espectáculo Por eso, pero yo tengo la impresión de que aquí en el Ecuador todavía la gente no cacha eso de ti Es súper gustoso Tengo toda la impresión de que hay otra gente que es más como ¡Wow! ¡Qué hermoso! Portadas de revista Pero para mí tiene una valía enorme todo lo que tú has hecho Verdad, me está pasando que en reuniones así de gente como media adulta que he tenido Comienzan a hablar conmigo y dicen ¿Qué? ¿Y no? ¿Y qué haces? Ah, soy cantante Ah, pero es que mira esta chica, mira este chico cómo hace Y yo, sí, sí, son parte del... Sí, son compañeros de la carrera Sí, sí, sí Y me dice, pero bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo te llamas? Y yo a Alexandra Cabanilla Ah, pucha, pero si ha sido la Alexandra Y es así como... O sea, no me ubican por mi cara O sea, me doy cuenta Que no es lo que ahorita, lo que vendo ahorita no es mi imagen La primera vez que te conocía a través de mi programa de radio Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de ti Que me decías, bueno, si me tengo que ir y hacer un espectáculo Y no está el maquillista o la maquillista, yo me maquillo Si se zafa el botón, yo coso Si hay que arreglar o subir las cosas, yo subo Y también canto, también actúo También compongo Entonces, eso sí es absolutamente diferente Produzco Frente al prototipo Yo le he dicho varias veces El periodista, no, yo solo sé leer y escribir Y soy torpe para lo demás A la madre Soy actor y solo sirvo para tal, tal, tal Pero la verdad es que en este país Si tú no eres recursivo No logras nada Verás, Michelle, vos no sabes algo ¿Qué? No sabes ¿Con qué novedad me vas a salir ahora? O sea, yo creo que parte de lo que me ha hecho a mí a ser así Desde muy temprana edad fue que yo nací sin una oreja Y mi mami tuvo como que esa necesidad de devolverme esa oreja Que no nació en su pancita Tuve una deformación Ajá ¿Fuiste prematura o algo? No, no, no Yo creo que mi ñaño tuvo varicela O algo así afectó en el embarazo En el proceso del embarazo Y ahí pasó esto Esto es muy común en el Ecuador Verás Ah, no sabía Sí, es una deformación de la orejita ¿Qué orejita? Esta La derecha Ajá Ya Y claro, mi mami dijo No, hay que hacer todo lo posible para devolverte esa orejita Aunque sea estético Y tuve una eterna cita con doctores Vivía en hospitales Me quichaban todo el rato O sea, claro Oye, gracias por compartir esto Porque creo que no has dicho antes No, no, no lo he dicho No lo he dicho Y en primer curso estaba en la cama sin una costilla Porque me quitaron la costilla La costilla falsa Para ponerme aquí Y que tenga esa figura de oreja Porque mi cuerpo rechazó otra prótesis O sea, Michelle Nunca me hubiera dado cuenta Yo estuve mucho tiempo en hospitales No se nota No No se nota Y a ver, la audición y todo eso Claro, está tapado No, no A ver, a ver ¿No quieres? A ver Así Claro, pues no Sí Ajá Ya Claro No me había dado cuenta Entonces, este Claro, yo llegaba al colegio vendada toda la cabeza Así Y yo así como ¿Qué fue? Vean, ya llegué Y todas como O sea, nunca tuve el El Vean, ya llegó la taza No, no O sea, fue como Nunca hubo ese tipo de bullying Pero es que no lo hubo Pero en algún punto fue traumático para ti Fue 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 traumático Porque yo veía alrededor Gente llorando y mal Y yo así como Mi mamá me va a comprar una nueva pijama Qué cool Oye Mi mamá me va a llevar a tomar dos helados del día Qué hermoso ¿Y eran procesos dolorosos? Claro No podía reírme Porque me dolía aquí todo Entonces Mi mamá me dijo No, mejor no vayan las amigas Porque le hacen reír Y yo sí Río y me lloro Y lloro Así, ¿no? Entonces Oye, ahí está una explicación que Es así Entonces Yo creo que eso Sí es un factor Así súper X Que nadie ha cachado mucho Pero que en mi análisis de crecimiento Digo Cada cosa en tu vida pasa por algo Y eso ve Claro Pero nunca entraste en ese plan de víctima No No Pero eso fue tuyo O también fue el apoyo de tu mamá No Mi mamá tuvo depresión, ¿verdad? O sea, yo después cuando ya crecí Mi ñaño me dijo Yo le vi a mi mamá deprimida Por primera vez Y claro, si iba a su cuarto Y súper mal Mi mamita Pero Su mamá habría dado todo Porque el problema Fuera de ella y no tuyo Totalmente Pero te lo juro No, no Seguro Seguro O sea, mi mamá hizo todo Para darme una oreja Salud ¿Entiendes? Claro, no Neta Bella, bella mi mamá La amo Me emocionó, ¿eh? O sea, claro que me hicieron cirugías en el cuerpo Tengo ciertas como Cicatrices Y eso es lo que a mí Ya en la adultez Es como Eso No quieres que te vean Ajá, eso Pero de ahí fresco Fresco Uno se olvida ya Vea, tengo manos, dedos, todo Estoy completa O sea Yo me siento completa Ya, sí Voy a cumplir 30 Bueno, ya, sí Soy mujer No soy hombre Por suerte Se va a cumplir 80 No sé Pero es que en otras culturas Sí, es como ya, 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 ya Pero te veo afectadita con el cumpleaños Sí Sí, sí No te preocupes Sí No te preocupes Los 30 pasan volando Claro De la noche a la mañana Claro, no te preocupes Ya después vas a llegar No, hermana Que O sea, sí me está afectando Porque digo, hijo de madre ¿Cómo será? Y la verdad es que No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, qué rico Ándate con quien te dé la gana Ándate con Inés Y ándate con quien sea, ¿no? Vamos a entrar en ese tipo de intimidades Ay, no Qué rico Muchas gracias Te lo mereces Ya, ok Ha sido de cumplir 30, ¿ve? Qué bueno Hermoso Uy, qué lindo Gracias, ya Ya ¿Y cómo es? Hay que llamar Ya, bueno, ya después Ya ¿De qué va el nuevo disco? A ver ¿De qué va el nuevo disco? Es que Como te digo O sea, como que repartí mis bebés A cuatro artistas Entonces, en vez de tener en el armario O en el folder así de Dropbox Dije No Hay que Que tengan un nuevo sabor Yo ya no Yo hasta aquí llegué O sea, yo Llegué hasta este punto Y necesito que Que son tus composiciones Ajá Entonces yo di arreglistas Y estoy dando arreglistas Para que le den un giro Y claro Tengo canciones en inglés Tengo canciones en portugués Capogués Casi En portugués Y en español Y me gusta hacerlo O sea Porque a veces era como que Mi pregunta de Es que solo tengo que cantar español Porque Porque es un Es la comunidad De habla hispana Y después dije No Entonces digo Bueno Tal vez en la canción Que la letra está en inglés Van a haber más bombos De octavaleños Y más cosas así Entonces como que Hace un equilibrio O sea, tú estás en diferentes escenarios Pero ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? ¿Te sientes cómoda? ¿Dónde me siento más cómoda? Cantando porque es una meditación que te pagan O sea, es así No solo el pan vive el hombre O sea, para mí es como Canto, medito Y me pagan A lo bestia O sea, chéverazo Es lindo Y hay madera Hay muchas cosas que pasan adentro Si me preguntas Me dedicaría a cantar siempre Entonces después de ahí Actúo ya, chévere Y después Oye, ñaña Necesitamos una productora A ver ya ¿Para qué soy buena? ¿Eh? Ella es la excepción a la regla ¿Eh? ¿Eh? Qué gusto haberte tenido Ay, Michelle Qué hermoso Me encanta Salieron muchas cosas Casi me haces llorar también Ay, gracias por todo lo que contaste Ah, no, sí Pues ahí está